Una motocicleta con dos sujetos a bordo habría disparado contra el conductor de un minicoper, afuera del colegio Simón Bolívar del Pedregal. La escuela se encuentra en camino a Santa Teresa 71, Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón. Informes preliminares indican que se trató de un ataque directo. Los hechos ocurrieron a las 14.39 horas, cuando dos hombres en motocicleta se emparejaron al vehículo y sin más, dispararon en varias ocasiones contra el hombre a bordo del minicoper, con placas MPT 3757, del Estado de México. Luego del ataque, autoridades escolares de la Salle enviaron un comunicado a los padres de familia y se evitó la salida de los menores, para garantizar su seguridad y averiguar qué fue lo que había ocurrido. Al lugar acudieron servicios de emergencia y elementos de seguridad pública. Posteriormente, una grúa llegó al lugar para remolcar el auto, con un boquete causado por los disparos, en la ventana de la puerta del conductor. Los asesinos se dieron a la fuga.